Hoy cocinamos pez diablo. Vamos a hacer una especie de tempura con una salsa de plátano canario. ¡La bellísima Laura Afonso! Vamos a hacer una salsa de plátano para este pescado. Se ve que tú has cocinado, ¿no? Si digo que yo cocino, lo que pasa es que no me da la gana porque no me gusta limpiar. Laura le está añadiendo tres cucharaditas de azúcar. ¿Sabes qué pasa? Que para las fotografías así en redes sociales, a mí, por lo menos a mí a nivel personal, no me gusta estar de frente. Porque es como que te hace la cara muy redonda. O sea, que pongo recto así, o sea, me pongo así y así. Pues vamos a ir metiendo poquito a poco nuestro pescado. Sí que es verdad que ahora, como tengo agarrado el móvil y por culpa del lado en el que estoy, este no es mi perfil bueno. Para que absorba, no nos interesa la grasa. Aquí están nuestros pez diablo con su salsa de plátano y su mayonesa. Eso es esto. Oye, me encanta, ¿eh? Quedó muy rico. Muy rico, ¿eh? Sí, señor. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? Hola familia, hoy cocinamos pez diablo. Aunque hay quien le llama pez conejo. Bueno, tiene su aquello este pez porque tiene un sabor muy suave. Se consigue, eso sí, a gran profundidad. A 800 metros. Gracias apuntador, además de chef, de los hoteles y escuelas de Canarias. Pablo. ¿Qué tal? Hoy, ¿qué vamos a hacer con este pez diablo? Vamos a hacer una especie de tempura con una salsa de plátano canario al brandon. Y unas chalotas y una mayonesa de soja y lima que también vamos a hacer casera. Pero para esto vamos a necesitar ayuda. Y ojo que la ayudita de hoy, ya verás tú. A ver, a ver. Es toda una realidad de la radio y de la televisión en las Islas Canarias. Una mujer con muchísimo talento. Oye, por cierto, preparó una pasta muy mala. Ya te adelanto. Sí. Nos mandó una receta y dio penita. Pero el humor lo soporta todo. Señores, una de las nuestras. Una gran amiga. Ahí la tienen. Mujer hiperactiva, también en las redes, y emprendedora. Esta periodista y presentadora supo desde muy pequeña que la comunicación era lo suyo. Le apasionaba escribir y soñaba con llenar páginas y páginas con sus historias. Algo que de momento ha desechado. Cambió la escritura por las ondas desde los 14 años. Y por fortuna aún sigue ahí, en la Radio Canaria, que compagina con televisión. Es una de las imágenes de nuestra tele y la presentación de eventos. Desde los más solidarios a los más carnavaleros. Se autodefine como indecisa, a veces, divertida, cabezota, inconstante y apasionada. En su tiempo libre trabaja con mujeres en su otra gran especialidad. La asesoría de belleza. Algo que afirma le da vida. Probablemente la cocina no esté entre sus mayores virtudes. Aunque quizás nos sorprenda y tengamos a toda una estrella también de la Canary Coycin. Ella es Laura Afonso. ¡La bellísima Laura Afonso! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laurita? ¿Sabes que tienes nombre de reina del carnaval? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, he tenido unas cuantas reinas cerca. Ya, ya, pero... Pero no se me ha pegado nada. Pero yo, de verdad, cuando creo que una candidata va a salir por el escenario, siempre creo que la siguiente en salir es Laura Afonso. Laura Afonso, bueno. Vamos a ver que nunca es tarde, ¿eh? Bueno, mira lo que te hemos preparado. A ver, a ver. Bueno, pescado, bien. ¿Conocías algo sobre el... No tenía ni idea. De hecho, yo soy de pescado, pero en casa y demás. Así que esto, como va a ser muy casero, yo también me gusta. Es muy poco común, sí, pero... Oye, lo que no decía en la descripción es que eras muy fan de Pet Jan. ¿Eh? ¿Pet Jan? Eso dicen. Bueno, soy más fan de U2, pero sí, pues ya me gusta. Bueno, te pondremos algo luego, si a ti te parece. Mira... ¿Qué querías decirme de la pasta? No, de la pasta es que cocinas fatal. Me duele el corazón. Con lo bien que lo hice ahí, empeñadita. Seguro que esto lo vas a hacer mejor. Lo va a hacer él, por suerte. No, pero me vas a ayudar, me vas a ayudar. Vale. Es cosa de dos. Vamos a recordar de verdad cómo fue aquel momento de la pasta. Vale. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi casa. Aquí me pillan colocándome la peluca, porque queda nada para salir a la calle del carnaval. Tengo unas ganas que me muero. Lo que vamos a hacer hoy es una pasta estilo Laura. No me atrevería a llamarla carbonara, porque no es carbonara desde el primer momento que se utiliza nata. En vez de cebolla, me gustaría utilizar puerro, porque se deshace mejor y no es tan dulce. Algo de bacon ahumado, champiñones. Y lo que queda ahí, pues, son los... El puerro se habrá deshecho y quedan los champiñones. Pues miren, aquí tenemos ya el resultado final de nuestra receta. Evidentemente, he obviado el paso en el que se cocina la pasta, pero todos sabemos cocinar pasta, ¿verdad? Bueno, chicos, yo no sé si la receta es muy carnavalera o no, pero le he intentado dar el toque con esta peluca, que por cierto, me voy a poner estos carnavales seguro porque me encanta. El pelo maravilloso. La pasta, Pablo. A ver, me dijeron que es carnavales, vamos a cocinar con peluca, digo, pues yo, venga pa'lante. Pero bueno, que cocines con peluca no significa que cocines... Y me voy a decir purina señalando, buenísimo, hasta el mínimo detalle, por favor. He de decir, no es fácil grabar y cocinar con un móvil en la mano, porque reconozco que hacer en plan... Dime una cosa, ¿qué tal se te va a cocinar? Pues en realidad bien, en realidad bien, lo que pasa es que estoy cocinando cada vez menos porque me gusta muy poco limpiar. Cuando vivías en Inglaterra, ¿cierto que los...? Esta receta era un clásico cuando yo vivía en Inglaterra. Joder, madre mía, qué mal comen los ingleses. Sí, sí, perdona, y puchero canario que hacía... Puchero canario que hacía ahí, ¿verdad? Bueno, la gente se chiflaba, eso nos cuentan, pero ¿qué vamos a hacer concretamente nosotros? Vale, vamos a hacer los ingredientes. El pez diablo, caldo de pescado, lima limón, pimienta negra, vino dulce, sal, harina, chalotas, vinagre blanco, brandy, azúcar, aceite de girasol, huevos, plátano y aceite de oliva. Nuestro querido pez diablo. Fritos de pez... Vamos a hacer como una tempura suave con la salsa de plátano. Con salsa de plátano, ¿qué es eso? Fritos de pez diablo con salsa de canario. Con Laura Afonso, casi nada, cuántas anécdotas, cuántas cosas divertidas. Le preguntaremos también por consejos para la belleza, de eso sabe un montón. Pero antes nos vamos al origen, a por el pez diablo. Estamos en alta mar, llevamos 72 horas navegando. Apenas nos queda agua. ¡Es broma! Acabamos de salir de la darcena pesquera de Santa Cruz de Trenife y nos vamos de pesca. ¡Vaya ventana tienes aquí, Jesús, eh! Hombre, esto no es de 3D, es de 4D. Hola, me llamo Jesús. Mi único hobby es la pesca, el barco, el mar. Y vamos a un tipo de pesca de Honduras. A ver si hoy hay suerte, porque eso nunca se sabe. ¿A dónde vamos ahora mismo? Vamos hacia la costa de Anaga, a un fondo de 400 metros hacia arriba. No es nylon, es acero, ¿no? Es acero, porque al ser tan profundo, el nylon hace mucho seno y no nota la picada. El nylon cede. ¿Qué le pones de carnada, Jesús? La principal, o la más que dura, o la más resistente, es el chipirón. Bueno, pues a ver si hay suerte. ¿Y ahora? Pues a esperar a que coma. Estás ahí con la mano pendiente, ¿no? A ver si... Oye, no me está entreteniendo que me despisto. Bueno, a la izquierda tenemos mar. Mar. ¿Al frente? Más mar. ¿Y a la derecha? Más mar, Fabián. ¡Qué inmenso es esto, eh! Aquí no tengo tres ninguno, ni vamos. ¿Eres el dueño de todo esto ahora mismo? Total. Mi madre, tortilla con tomate, cebolla. Hombre, todo no es pescar. Si no pones engodo, no coges. Los tomatitos, Cherry. Y qué buenos están, ¿qué vamos a hacer? Estás aquí tranquilo para la pesca y apuntas la receta, ¿no? Y apuntas la receta y luego sigue. Ahí viene algo. Vamos a ver si llega hasta arriba. A ver si un pez de los buenos, porque también hay tiburones. Ahí viene ya, ¡oh, conejo! ¿Qué? Conejo. ¿Conejo? Mira, uno se fue. Vaya, qué mala suerte. Mira, era aquel en el agua. O sea, no tenía ni idea que había un pez que se llamaba conejo. Se llama conejo. Mira los dientes, mira los dientes aquí de la boca. ¿Lo ves arriba? ¿Podemos decir que vamos a comer carne de conejo y nos comemos un pescado? ¿O no? Chiquito sorpresa. Para freír, fenómeno. Ahora, eso sí, al comerlo hay que tener cuidado porque tiene mucha espina. Muchísimas gracias por el ratito, ¿eh? Por favor. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Por el ratito sí, por el ratito sí. Yo lo he pasado también. A ver con qué nos sorprende, Manuel. A ver. Te dejo por aquí. Muchas gracias, amigo. Y límpiate. Límpiate. Ahí estaba José Marrero haciendo pesca deportiva, intentando. Lo consiguió en los roques de Anaga, pez conejo, pez diablo. Y ahora nos toca cocinarlo, así que... Ahora nos toca cocinar. ¿A quién tiras a Laura? Usted manda, ¿eh? Vamos a empezar con los plátanos. Muy bien. Los pelamos y los vamos a cortar en... ¿Todos o cuándo quieres? No, vamos a cortar dos. Dos. Y yo me voy a poner con las chalotas y vamos a empezar a hacer la salsa. ¿Te parece, Manuel? Pablo, y con esos plátanos que va a pelar Laura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una salsa de plátano para este pescado. Bien. Vale. Suena raro, pero pega un montón y va a ser súper rico. Una salsa de plátano para ese pescado. De plátano canario, claro. Y tú estás mientras tanto pelando... Pelando las chalotas porque la salsa lleva un poquito de chalota. Laura, ¿cuándo fue tu primera oportunidad de los medios? ¿Cuándo iniciaste tu andadura en la comunicación? Pues mira, si te digo que el otro día lo estaba comentando, con 14 años, yo tengo una hermana mayor y se quiso presentar a las pruebas de Radio Club Tenerista de los 40 principales. Y ella es mayor que yo. A DJ, de DJ. A DJ de 40. Y entonces mi madre, que nosotros vivíamos en Santa Cruz, nos llevó en el coche y dice, tú subes y acompañas a tu hermana. Y yo con 14 años. Tu madre mandona. Claro. Como buena madre. Dice, ella no la deja sola subir ni muerta. Y yo digo, bueno, pues yo subí. Y claro, una vez ahí arriba me dijeron, toma, rellena esto. Y me pusieron una hoja en las más. Yo la rellené. Y allí que me veo dentro del estudio de los 40 principales, delante de Paco Padrón, haciendo una prueba. Y total, que pasé yo y mi hermana no. ¿Me estás hablando en serio? ¿Y tu hermana te sigue queriendo después de aquello? Me quiere muchísimo. De hecho, ella no se dedicó a nada de esto. Yo siempre quería, siempre quise ser escritora. Y siempre tenía un poco lo de la comunicación ahí. Pero que se me metiera la radio así, de esta manera. Y bueno, de hecho, nunca más dejé la radio. Vieron tu don. Vieron tu don. Y así fue. O sea, que la primera oportunidad fue en un casting para locutora de radio, para DJ. Exacto. Después lo dejé, porque tenía que seguir estudiando y yo estaba en primero de bus. Y volví después, cuando se creó Canal 7. Seguí ahí en Canal 7, después en Super 7 Radio. Después ya estuve otra vez en Cadena Ser, haciendo televisión, haciendo radio, diario de avisos. Y después fue cuando empezó El Expreso y empezamos nuestra... Aquí en Televisión Canaria. En Televisión Canaria. Madre mía, qué tiempo es aquello. No nos vayamos tan atrás. Y en la radio autonómica ahora tampoco. Oye, Laura, dices que te gusta escribir. Me encanta escribir. ¿Pero te has puesto a ponerlo en serio o lo has abandonado? Pero mira, yo llegué hasta incluso a presentar un cuento a un certamen con 12 añitos de estos, un certamen de novela de Caja Canarias cuando era una niña. Y después nunca presenté nada, pero además yo soy de las personas que escribo para mí, porque no me gusta que nadie lo lea. Entonces, bueno, mientras sea así no tendré éxito ninguno. Qué gracia es esa. Qué gracia es esa. Me da mucha vergüenza. En el fondo yo tengo un poco de timidez, ¿eh? Bueno, chicos, no conozco yo esa parte, ¿eh? Bueno, seguro, ¿eh? Estamos aquí salteando la chalota. ¿Tienes el plátano? Ya, Laura ya ha cortado todo el plátano. Venga, lo añadimos. Si quieres, no, cógelo con las manos. Con las manos, sin problema. Y estamos haciendo la salsa de plátano, que ahora vamos a añadirle el líquido. Vale. Por tanto... Tú mueve un poquito ahí. Bien. Vamos. Oye, ahora te voy a mostrar varias Lauras, Afonso. Laura, porque no eres la única, ¿eh? Pues miren, ¿sabes qué? Afonso Sinele es un apellido un poco extraño. ¿Un poco extraño? Sí, pero las hemos encontrado. Ah, sí. Vente para acá para que veas. Hemos sufeado en internet. Sí. Y hemos encontrado primero a esta, Laura Afonso. Madre mía, qué guapa. ¿Qué se está comiendo? ¿Una pizza? Tiene pinta, ¿no? Sí, claro. Tengo envidia, yo me como eso y vamos, salgo rodando. Es modelo, Instagramer, empresaria. ¿Pero es española? Americana, no, americana. Vale. Es dueña de Bans and Bites. Por lo visto es comida sana, aunque ella se ve que... Bueno, es muy sana, muy sana. Y... ¿Quién es? Ella es... Laura Afonso. La viuda del pintor portugués, Nadia Afonso. Ah, no tenía ni idea que esta mujer... Bueno, ahí la tienes, es ella. Sé que hay una doctora en la laguna. Lo aprende yo todo en memoria aquí, venga, hombre. Hay una doctora en la laguna que se llama Laura Afonso. ¿Sí? Sí, 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 una nutricionista, no, una endocrina. Ah, amiga, pero esa no era tan... Yo no la conozco, no la conozco. No era tan conocida. No. Chicos, voy a ponerle unas gotitas de lima a la salsa. Sí. Vale. ¿Tú me echarías, Laura, dos cucharaditas de azúcar? Sí, claro. Vale, por tanto, al plátano lo que hemos echado en la sartén es la chalota con un poquito de aceite. Ponle atrás. La hemos dejado freír. Laura le está añadiendo, después del plátano, tres cucharaditas de azúcar. De azúcar, muy bien. Y, ojo, le añadimos un poquito de lima. Y brandy, un poquito de brandy, ¿vale? Ese va a ser el líquido con el que se va a hacer. No, luego le pondremos el caldo de pescado, pero vamos a reducir un poquito el brandy. Uy, ¿el plátano con el caldo del pescado? Ya verás, y el brandy, y el azúcar. Hombre, una salsa de pescado, en realidad, igual sí la suaviza un poquito el plátano. Sí, el plátano la suaviza, el azúcar. No te hablas de él. Aquí el que manda, yo qué quieres que te diga. Y aprendiendo de él también. Laura, de todo lo que has hecho en la tele, en la radio, en eventos, ¿qué es lo que más te gusta? A ver, a mí me gusta mucho la radio, yo soy muy de radio. ¿Sí? Sí, sí, me encanta hacer radio todos los días. Me gustan mucho los informativos y, sobre todo, aunque la gente diga, madre mía, en serio, me gusta mucho la información política, me encanta cubrir planos en el Parlamento, a pesar de que la gente pueda decir que es algo muy tedioso. Currido, tedioso. Y después, por supuesto, más allá de lo que es el día a día, me ha vuelto loca y ha sido una experiencia impresionante e irrepetible presentar galas del carnaval. ¿Sí? Y la final de Murgas, eso yo lo vivo. Bueno, los compañeros no podrán decir. ¿Qué te parece si hacemos la mayonesa? Hasta que no lo hiciste, no descubriste que era una faceta para ti. Yo siempre he sido muy informativo y muy seria y nunca había salido de ese registro. Y hasta que no me vi delante de él y no me vi... Realmente yo siempre he sido muy murguera, pero claro, detrás de las cámaras. Y cuando ya me vi ahí... Y levantar a la afición, imagínate. Lo vivo, lo vivo. Pablo, ¿por dónde vamos? Vale, le vamos a poner un poquito de caldo de pescado para que la salsa se siga haciendo, que reduzca. Ajá. Bien. Y vamos a hacer la mayonesa. Ay, madre. Porque eso me va a tocar a mí. Vamos a hacer la mayonesa, a ver si no se nos corta la mayonesa. Y lo dejamos al fuego que teníamos, ¿no, Pablo? Vamos. Laura, tira un huevo ahí. Vamos. Vamos a tirar un huevo. Vamos a tirar sumo de lima y sumo de limón. Ya la lié. Sumo de lima y sumo de limón. Sí, un poquito de sumo de lima. Y sumo de lima y un poquito de sumo de limón. Ponle ahí. Bien. Vamos a ver cómo sale. Así, más. Lo mezclamos todo. Ya está bueno. Un poquito de lima. Oye, ¿y el tiempo que te fuiste a Inglaterra, Laura, con qué finalidad? Para terminar la carrera de periodismo. Ah, o sea, terminaste el periodismo en Inglaterra. Sí, 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 allí. Muchos ya no teníamos sitios. En inglés, ciertamente, complicado, pero fue bien. No teníamos sitios más cerca. Y un poquito de soja. Vale. No, pues era la opción que teníamos en... Yo estudié periodismo en una universidad privada y era la opción de terminar la carrera, hacerlo allí. Y la verdad es que fue toda una experiencia porque además del inglés, que uno lo tiene muy fácil, pues... Oye, ¿y allí hacías algún trabajo o solamente estudiaste? Allí, claro, allí yo que soy muy viva, yo pues tenía que trabajar también. Y claro, lo encontré... Bueno, encontré, no, había un bar que me acogió con los brazos abiertos. ¿Cómo no acogerte con los brazos abiertos? Y trabajé ahí, sé servir pintas negras, que es ciertamente complicado servir una pinta negra. Aprendí eso, pero sobre todo cocinaba. Cocinaba comida española. Bueno, ¿lo intentaba? Sí, sí, sí. A ver. Madre mía. Vamos a intentar. Bueno, a ver. Vamos a intentar. Ahora vamos a... Esto sí lo sabrás hacer. Vamos a ver, dale. No, sin miedo, sin miedo. Bueno, se ve que es una experta, ¿eh? Sin miedo, sigue ahí. Muy bien. Y ahora le vamos añadiendo el... Un poquito de aceite para vamos a montarla. Un poco de aceite para montarla, vale. Métele aire. Sube y baja ahí, Laura. Eso es. Ya está, aquí está. Le echamos bastante aceite. Bueno, en realidad le hemos echado todo. Es la base. ¿Vale? Muy bien, ligerita como la queríamos. Fíjate, con solo un huevo, ¿eh? ¿Viste? ¿Recordamos que le hemos echado de nuevo, Pablo? Perfecto. Yo la dejaría ya. Eh, Pablo, recordamos que hemos echado a la mayonesa. ¿Eh? Vamos a la mayonesa. ¿Qué le hemos echado? Pues mira. Le hemos echado un huevo. Sí. Laura le echó lima y limón, unas gotitas. Le he echado sal y pimienta y un poquito de soja. ¿Qué fue lo que le dio el calcito? Fíjate. Tres o cuatro. Ese es el color que tiene, claro. Igual. Por un lado está la mayonesa y por otro también tenemos el caldito, la salsita de plátano. Me está gustando, perfecto. Me está gustando la receta, ¿eh? Te voy a dejar el final ya. Es que soy un poco impaciente, lo reconozco. Oye, luego te pediremos consejos de muchas cosas, porque sabes un montón. Pero quiero que te quedes conmigo, quiero que se queden con nosotros junto a Cristina Ruano, nuestra nutricionista, porque nos va a hablar de las ventajas que tiene el pez diablo o pez conejo. Hoy nos toca hablar de pescadito, en concreto del pez conejo. Vamos a verlo. El pez conejo, que también se le conoce como conejo diablo, es un pescadito con una carne muy sabrosa. Es un pescado con bajo contenido en grasa, es un pescado blanco, que además nos aporta una gran cantidad de proteína de buena calidad y minerales tan importantes como el fósforo y el sodio. Tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarlo para que esté fresquito, que tenga los ojos brillantes y el lomo también firme y brillante. Ya ven lo rica, lo buena que es la carne de este pescado, el pez diablo, que nos ha recomendado Cristina comerlo más habitualmente. Bueno, por donde nos quedamos, amigo. La salsita la tenemos casi. Ahora con Laura a ver si hacemos una... vamos a hacer una romana, ¿vale? La salsita y aceite que has puesto a calentar. Y el aceite para freír el pescado. Entonces, bate los huevos. ¿Los dos? Yo diría que sí. Vale. Y yo voy a ponerme a cortar el pescadito, ¿vale? Bien. Vamos a cortarlo en... En lomitos, ¿no? En trocitos así. Laura lo que hace es sencillamente batir dos huevos. Va a batir dos huevos con un poquito de sal. Toma las cáscaras y después le vamos a ir añadiendo harina, ¿vale? La salsa ya casi está hecha, ¿eh? Sí. La salsa ya está casi hecha. Ya reducido. Si quieres apagar... Sí, yo creo que sí, mejor. La grada de la cerveza, por favor. Huele que es una maravilla, ¿eh? ¿Eh? Huele que es una maravilla. La verdad es que me encanta el plátano. Vamos a hacer un solo. Yo creo que esa salsa te va a gustar, ¿eh, Laura? Seguro. Vamos a hacer un poquito de sal. Y por aquí tenemos ya esos lomitos a los que le añadimos sal. Vale. Perdóname un momentito. ¿Sal y qué más? ¿Solo sal? Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Se le puede añadir. Salpimentamos. Salpimentamos. ¿Así? Sí, ahora yo voy a ir echando harina. Vale. Vamos a coger... Hasta que consigamos un poquito de una textura así... Yo creo que vamos a ponerle otra. Vamos a espesar un poquito el huevo. Sin miedo, muy bien. Se ve que tú has cocinado, ¿no? Sí, digo que yo cocino. Así estuvo trabajando al final en un restaurante en Londres. Yo prefiero que cocinen para mí y no, no, es que es difícil encontrar personas que cocinen para vos. ¿No has encontrado todavía alguien que cocine para ti? No. A ver. Bueno, tranquila, que tú lo vas a encontrar. Vale, ya vamos a pasar. Bueno, Laura, que eres una chiquita joven. Bueno, yo creo que con eso lo tenemos. Ya ligado bien, ¿verdad? Sí, vamos a ligarlo bien. Ya lo tenemos. Y ahora vamos... Fíjate que por un lado tenemos... Bueno, está bien. Esta mayonesa. La mayonesa. Tenemos el pescadito. Pescadito. Que lo que hemos hecho es trocearlo y ahora lo estamos añadiendo... Pequeñito, muy bien. Pequeñito, sí. En esa mezcla que ha hecho nuestra compañera Laura. Vamos a ver si está el aceite. Y ahora directamente... Sí está. Sí está. Pues vamos a ir metiendo poquito a poco nuestro pescado. Vale. ¿Vale? El pescado este tampoco hay que secarlo mucho, pero tampoco hay que dejarlo... Si no, se queda un poco duro, ¿vale? Hacerlo... Vale, porque la carnita... Hacerlo bien. Vale. ¿Más o menos cuánto tiempo? Yo creo que unos cinco, unos seis minutos. Seis minutos al fuego. Ya diríamos que el plato está prácticamente hecho. El plato está prácticamente hecho. Vamos a... Los seis minutos que le quedan de cocinarse, ¿vale? Exactamente. Tenemos ya la... La mayonesa. La mayonesa. ¿Le queda algo más de trabajo al plato? Yo creo que no vamos a... Pues voy a aprovechar yo para proponerle un reto a Laura. A la madre mía. Venga, venga. Laura, tú te manejas muy bien con las redes sociales y te manejas además muy bien asesorando en imagen. Sí. Yo intento, por lo menos. Vamos a buscar el perfil de Pablo, pero claro, el perfil para una foto. ¿Sabes qué pasa? Que para las fotografías así en redes sociales, a mí, por lo menos a mí a nivel personal, no me gusta estar de frente. Porque es como que te hace la cara muy redonda. Entonces siempre tienes que girar. A ver, a ver. Y al girar, yo siempre pongo este lado. Siempre. O sea, te pones de frente y luego girar. No, y de hecho, cuando presento y demás, siempre intento que mi compañero esté en este lado para yo mirar hacia este lado. Porque me gusta más ver en este lado. Vamos, el tuyo es el perfil derecho. Exacto. Bueno, entonces a Pablo, ¿qué perfil le elegirías? O sea, que pongo recto así, o sea, me pongo así y así. No, no, no. Te pones recto de cuerpo si quieres. Recto de cuerpo. O incluso hasta, depende, si quieres evitar que se te vea en toda tu anchura igual, de lado. No, porque así se vea, si me pongo así se vea más la anchura todavía. Si eres ancho, ¿eh? Y siempre girar la cara, no mirar siempre de frente a la cámara. Tienes que girar un poquito la cara. Exacto. Sí, un poquito así, con mi vida de eso. Mirando igual, pero de lado. Y la mirada tiene que ser también. Espérate, que no se te pase el pescado. No, no, no. Vamos a hacerlo. Ay, me lo tengo que ver aquí. Venga. Vamos a pillarnos ahí el teléfono. Venga, vamos a ver. Atiende bien. Venga, yo le voy a dar la vueltita, rápido. Qué guapo estás, ¿eh? Claro, sí, sí. Oye, hoy tengo un día fantástico. Sabía que venía. A ver, pero nada, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Sí que es verdad que ahora, como tengo agarrado el móvil y por culpa del lado en el que estoy, este no es mi perfil bueno. Pero bueno. Pero bueno, vamos a ver. Exacto, venga, de lado. ¿Bien? Yo creo que sí. Muy bien. Además, siempre metiendo barriga, siempre con la lengua pegada al paladar para que dicen que afina esto y no sale la papada. Hay truquitos, ¿eh? Sí, sí, hasta el truco. Pero bueno, estos son los trucos que tienes con el teléfono. Sí, ahora los vimos. Pero dime otra cosa. Sí. Otros trucos que tú das en cuanto a belleza, en asesoramiento, porque eso es realmente lo que haces. Yo, por ejemplo, cuando en mi tiempo libre sí que es verdad que me gusta más trabajar en, me he formado como asesora de belleza y tengo un grupo de clientas y de amigas, de hecho, con el paso de los años son muy amigas, a las que bueno, que les enseño a sacarse partido, a, pues, por ejemplo, mujeres de 60 para arriba pues tienen sus clases de automaquillaje y les enseñas truquitos y demás. Y sí, además les encanta porque cada vez que me ven en la tele, ¡ay, te vimos en la tele! Estás guapísima, ¿segura que te maquillaste tú? Y hay veces que sí, hay veces que me maquilla a compañeros. ¿Te automaquillas tú? Sí, en las galas y por lo general, en televisión no, porque tenemos unas compañeras maravillosas que nos maquillan mucho mejor de lo que lo haría yo, pero por ejemplo en galas y demás sí me suelo maquillar. Vaya con tu trabajo hechito para casa. Bueno, ¿cómo va la cosa, Pablo? Pues nada, yo estoy sacando un plato, le voy a poner un poquito de papel absorbente. Bien. Y a esto le queda un minutito. Dejamos que suelte toda la grasa ahora cuando lo pongamos sobre el papel. Exacto, para que absorba, no nos interesa la grasa y a esto le queda un minutito. Pues mira, antes de sacarlo, yo no sé si a Jorge, nuestro director, le parece bien que nos vayamos rápidamente a otra receta que se elabora con el pez diablo. ¿Te parece? Venga. Venga, nos vamos. Hoy cocinamos nada más y nada menos que pez conejo en la cofradía de pescadores de Taliarte, Gran Canaria. Buenos días, Daniel. Bueno, buenos días. ¿Qué me vas a cocinar hoy? Pues un calderito de conejo. ¿Cómo que de conejo? Sí. Pues estamos aquí en el muelle de Taliarte para comer pescado, ¿no? Sí, de pez conejo. Pez conejo, eso es otra cosa. Vamos a la cocina. Soy Daniel Pérez, me dedico al pescado exclusivamente y lo más que me gusta de mi negocio es la satisfacción de la gente cuando consumo un pescado de calidad. El secreto de una buena cocina es la calidad del género. Cuéntame, ¿qué ingredientes vamos a necesitar para este plato? Pues mira, para este plato principalmente el pez conejo, como no, unos ajos, unas hojitas de laurel, unos pimientos verdes, rojos, una cebolla, tomates, papas del país, un poquito de aceite de oliva virgen y un poquito de fumé de pescado. Pues vamos a proceder a cortarlas, a trocear las verduras. Vamos a laminarlos un par de ajitos. Cortamos la cebolla. Vamos, con el pimiento. Voy a pelar el tomate. Pues ahora lo ponemos en la sartén. Pues venga, vamos al fuego. Daniel, tenemos las verduritas rehogándose para que vaya cogiendo ahí color y gusto. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues nada, vamos a cortar el pescado en rodaje. ¿Por qué se llama conejo? No es muy guapo, que digamos. Pero estará bueno por lo menos, ¿no? La verdad que el pescado está espectacular. Hombre, es que eso, no hay que ser superficial, lo de fuera no, la imagen no es lo que cuenta, sino el interior. El interior, sí. Ya lo tenemos cortado. Sí. Y ahora iríamos al fuego, ¿no? A juntar todos los ingredientes que nos faltan. Mojamos ahora con el fumé. Dejamos que se guisen las papas un poquito ahora, que estén casi hechas. ¿Y el pescado para cuándo? Y el pescado, cuando ya esté la papa cocida ya, terminamos el plato añadiendole el pescado. Tapamos, esperamos unos minutos y emplatamos después. Y a comer, ¿no? Y a comer, claro. A ver cómo está el conejo. Manuel, esto está de vicio, tienes que venir un día a comerte el conejo hasta Gran Canaria. ¿Ven ustedes esos pescadores que además nos han preparado este plato maravilloso? Bueno, ese plato maravilloso, que no nos equivoquemos nosotros. Qué bien se comen las cofradillas, ¿verdad? Uy, maravilloso. Y por lo general a buen precio, ¿eh? Claro. Todo fresco, fresco. Y pescadito fresco. Sí, sí, la verdad que sí. Oye, vamos a repasar. Tenemos por un lado la cremita. Tenemos la salsita de plátano, que llevaba chalota, azúcar, brandy o coñac, porque ahora las dos cosas sirven. Un poquito del caldo de pescado y el plátano. Y un poquito de vinagre. Vale. Como un agridulce. Luego tenemos por aquí... Nuestro pescado, que ya está con la romana que nos hizo Laura. Huevo, harina, sal, pimienta y al puntito. Y pasarlo rápidamente. Al puntito. Y aquí sí está la mayonesa que preparó Laura. La mayonesa, en realidad hoy Laura, ¿yo qué hice? A ver, me tenés flotando. En realidad, en realidad, te hiciste de pinche. La puse a trabajar. La hice de pinche. Y una pregunta que te quiero hacer. Si a lo mejor hay alguna persona que no le gustan los tropezones, ¿podría triturar la salsa? Perfectamente. Sí, ¿no? Si trituras la salsa, te queda una... Y si la pasas encima por un colador, te queda una... La voy a hacer en casa, ¿eh? Vamos rápidamente con el emplatado, pero creo que alguien quiere decirte algo, amiga Laura. Hola, Laura. ¿Cómo estás? ¡Sorpresa! Bueno, hay que decir que me encanta poder participar hoy en el programa de Laura Afonso y con todo ese equipazo que tiene bien, ¿me sabe? Porque Laura es una gran compañera aquí en Canarias Radio La Autonómica. Para mí es fundamental tenerla cada día, poder hablar con ella, buscar esos ratitos de risas que siempre nos echamos. Bueno, también hacemos nuestras paridas en Instagram. En fin, ¿qué sería de la vida sin esos momentos que compartimos también a diario en el trabajo? ¿Y qué les voy a decir de Laura que ustedes ya no sepan? Bueno, pues que Laura es una todoterreno. Laura es una mujer de radio, también es una mujer de tele, es una gran presentadora de galas. O sea, y además, ¡ojo! Que es una gran cocinera, a ver si comparte alguna receta con ustedes también, que a ella se le da muy bien eso de cocinar y le gusta investigar. Bueno, decirles equipo que les mando un beso muy fuerte, también por supuesto para ti, Laurita, y que tengan un feliz verano. ¡Adiós! María Doménez, que también estuvo por aquí cocinando, ¿eh? Estuvo por aquí cocinando, ¿no? Estuvo cocinando con otra compañera. Marlene, ¿no? ¿Tú lo viste? Marlene Meneses y por otro lado, María Doménez. Exacto. Pero ahí solamente estaba María Doménez, que es compañera de la radio, que hace la alpispa todas las mañanas. Ella es una alpispa. María es una alpispa. Ella es una alpipilla, es una gran amiga además de compañera, la quiero un montón, así que... Y cuando tú llegas, aquello ya es jaleo completo. Bueno, imagínate, ahí estamos desde las 7 de la mañana, alegando, alegando, pero alejando. Ir a trabajar a la radio. No es ir a trabajar a la radio, es ir a trabajar a esa radio. A esa radio. Claro, y es verdad lo que decía esas stories de Instagram, que es que... Y después con Noemí y Galván también, somos las tres, que tenemos además unos compañeros que nos siguen y dicen, pero que ustedes están fatal. Bien, no están. Estaban paridas. Bueno, por aquí tenemos el... ¿Sí? Todo listo. Sí. Pero quedan más mensajes. ¡A mí, a mí! Claro, es Laura Fonso, me va a hacer menos. A ver. Buenas tardes, Laura. Bueno. Como sé que eres una amante de la naturaleza y del medio ambiente, sé perfectamente que te va a encantar cocinar en Bien Me Sabe ese plato con nombre de animal que puede estar en el campo y puede estar en el mar. No te olvides nunca de tus compañeros de Canarias Radio. Hasta luego. Laura. ¿Cómo? Laura. ¿Cómo? Sí, estoy delante de la pantalla. ¿Qué tal? Y desde entonces, mira, vas currando, acabas disfrazándote para carnavales en casa, sales y vuelves pronto al día siguiente. Bueno, el caso es que 15 años después ya he comprobado que eres inteligente, con humor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, cocina, nosotros vamos comprando ahí los productos y… De hecho, te puedes venir para Madrid, no hace falta que cocines. Exacto. Bueno. ¡Muchos besos, Laura! ¡Muchos besos! ¡Chao, chao! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! ¡Muchos tortillas! Bueno… Por favor, por favor, por favor. A todos, gracias por esos mensajes que han llegado para nuestra querida amiga y ya toca emplatar. Venga, vamos a emplatar. ¿Que se va a enfriar? Sí. Vamos a emplatar. ¿No se, hoy estás con una paciencia? Mira, hoy estoy… Es que yo hablo mucho, Manuel, tú lo sabes. No, no. Y es que hoy venía Laura Afonso y… Es Laura, es Laura. Ya, ya. Vale, vamos a poner la cremita. Bien. La base. Vamos a poner en la base. Bien. ¿Vale? Bien de cremita. Vamos a poner ahora… Es una mayonesa, ¿no? La crema sería esta, mejor dicho. Una mayonesa. Una mayonesita ligera, ¿vale? Vale. Vamos a colocar el pescadito. Por ejemplo, así lo vamos colocando… Mira que bien te va a quedar. Vamos colocando así. Está entrando un hambre. Menos mal que dije que yo no era muy de pescado, ¿eh? ¿Viste, viste? Tranquila que no lo vamos a probar. ¿Pero qué va? Y ahora… Ahora vamos con nuestra salsita de plátano. Salsita de plátano. Con el toquito agridulce, ya verás que… El toquito que le va a dar. Ya verás qué rico. Qué bueno. Ya vamos a poner un poquito aquí para que se vea de qué iba a… Por si no lo vieron. Por si no lo vieron. Ya esto lo podemos retirar. Vamos a poner unas hojitas… Laura, ¿lo has pasado bien? Muchísimo. Ya tenía ganas ya de venir aquí, bueno, a cocinar. Sí, hoy he cocinado, ¿eh? Oye, hoy has cocinado… Viste que dijo a mí que yo una vez le hice una mermelada de pimientos. De lo… Sí. Lo dijo con aquella cara, ¿eh? Lo único. Y el brillo con esto. Y ella… Y dijo una gran verdad de ti, que siempre llegas temprano. Siempre. Eso es verdad. Siempre llego antes cuando quedo con alguien. No, no, y cuando sale… Ah, también. Empata. Chicos… Por lo general. Aquí está Pastros Pérez Diablo con su salsa de plátano y su mayonesa de soja y lima. Pues mejor, vamos a anotar y luego toca probarlo y cuestionario de bien me sabe. Hasta ahora. Apuente. Listan Blanco, Valle de Guimar, para brindar después contigo. Muy bien. Porque primero tienes que probarlo. Venga, vamos a probarlo. Y decirnos qué te ha parecido. A ver qué tal. A ver por aquí. Ese es el plátano, ojo. Ese no es el pescado. Con mi mayonesa. Hay que coger de todo. Por favor. El pescado, el pescado, guapa. El pescadito. Está buenísimo, eh. Con la mayonesa, venga. Mmm. Mira qué blanquito se ve. No con las pinas. Mmm. Coge el plátano. Todos juntos, mira. En casa, háganlo. Oye, tiene un sabor medio endiablado el peje. Está muy rico. Oye, me encanta, eh. Quedó muy rico. Quedó muy rico, eh. Sí, señor. Oye, pues el plátano casi que le da un saborcito suave a… Ya lo dije. Lo suaviza, lo suaviza muchísimo. Vamos a brindar porque sean muchos los éxitos y porque alguna vez en la vida… Igualmente. Igualmente. …veamos el libro publicado, una novela, un poemario… Cuando me huile, que tendré más tiempo. …de Laura Afonso. Laura… Dime. Tienes que responderme rápidamente a lo que te voy a preguntar. Miedo me da. A ver si se te ha soltado un fisquito en la lengua con esto del vino. No, hombre, a ver. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona? La lealtad. La lealtad. Sí. ¿Y en el amor? Idem. La lealtad. Sí, la lealtad. ¿Tu principal defecto? Creo que soy bastante impaciente. Impaciente. Yo también. Bueno, sí. Creo que aquí nos parecemos todos. Bueno, es que tengo muchísimos, pero es el primero que me viene. ¿Y tu mayor virtud? Pues no sé, dicen que soy como muy jovial, muy risueña, que siempre estoy riendo. Eso dicen. Pues será ese, a lo mejor. Bueno, el principal, pero… Oye, ¿la palabra que más te gusta? Uf. Paz, por ejemplo. Es como sonora. Paz. ¿Y la que menos? Pues venga, la contraria. Odio. Odio. No sé, una cosa… Oye, ¿y el sonido que más detestás? ¿Que más detesto? Un ruido que te incomode mucho, que te ripie. Pues a lo mejor el de las piquetas estas en obras en la calle, es terrible, es horroroso. Es insoportable. Si me dices el que más me gusta, el sonido del mar, que ya te vi, ya te vi. También suele conseguir. Ah, amiga. El sonido del mar me relaja mucho. Ya nos habías pillado en los escenarios. Sí, sí. Oye, ¿cuál crees que es tu mejor logro a nivel profesional? Pues a nivel profesional, trabajar en algo que adoro, que ni siquiera puedo considerar un trabajo en todos los niveles, tanto en radio como en televisión, presentando los eventos que presento, es algo que he descubierto hace pocos años para acá y lo disfruto tanto, tanto, que yo creo que eso ha sido mi principal logro. ¿Y tu principal reto personal? ¿Reto personal? Uf, ni me lo planteo. No soy de pensar cosas a largo plazo. Lo que vaya viniendo, bienvenido sea. ¿Qué no puede faltar en tu despensa? ¿En mi despensa? Así rápido, rápido, rápido… Pan tostado. ¿Y qué no puede faltar en tu neceser? En mi neceser, un labial supongo. No, un rímel. Una máscara de pestañas, sí. ¿A qué personaje histórico o actual te gustaría invitar a cenar? ¿Invitar a cenar? Pues mira, la estábamos nombrando Frida Kahlo. ¿Te gustaría? Sí, tendría una conversación con Frida Kahlo. ¿Aprovecharía y le depilaría la ceja? Ay, pobre, mi niña. Le quedaba bien así, ¿verdad? Si no, no sería ella. ¿Y qué menú elegirías para compartir con ella? Pues quizás… Yo soy muy de tomar quesos y vinos, pero teniendo en cuenta que ella era muy de tequila, quizás cambiaría eso y metería algo más picante, una comida picante para degustar con un buen tequila. Pero vamos, que el tequila no lo quitaba. Tequila reposado con una sangrita… ¡Qué rico! Sí. Oye, ¿cuál es tu coletilla más usada? O dicho más usado. Uy, estoy… ¿Qué más repites? Pues tendría que escuchar un informativo, porque seguro que las repito muchísimo. No sé… En fin, digo mucho. Y me dicen que en fin no se dice, pero en fin lo digo. En fin, en fin. En fin, lo digo. Oye, ¿y qué otra profesión te hubiera gustado dedicarte? Pues si te digo. ¿Cuál? Siempre soñé con ser azafata, porque quería ver el mundo, quería viajar por todo el planeta y ser azafata. Pero ahí… Se hubieran rifado las compañías, eh. Entre que se metió la radio de por medio y que después le pillé miedo a los aviones, muchachos. ¿En serio? Sí, he tenido que hacer cursos para poder volar, de hecho vuelo y… pero bueno… ¿Para qué trate el miedo? La próxima vez invitas a mis dos mejores amigas que se vinieron a Nueva York este de enero conmigo y me dijeron, Laura, jamás había visto una persona como te pones tú. Porque es como… ¡Ay, vamos a morir! Me pongo así, me pongo así. Entonces, claro, no podría ser azafata. Imagínate que en ese momento vas y te vas. Y te hacía rápido. Y te encuentras con Dios en el cielo. ¿Qué te gustaría que te dijera al encontrarse contigo? Pues hay unas personas aquí que están esperando por ti. Mi abuela, mis tíos, mis abuelos. Sí, sí. Te quiero mucho, Laura. Sí, yo tengo niños. Muchísimo. Mucho, mucho. Eres una excelente profesional. Pablo, por favor. Pablo, un placer. Y eres un amor de persona. Te va bien en esta profesión y te seguirá. Me lo puedo llevar. Sí, sí. Para la cena. Te irá bien en esta profesión porque eres una mujer excelente y porque eres una excelente comunicadora. Te digo una cosa. Nunca hemos coincidido tú y yo trabajando. Claro, porque no has querido. No, porque la vida ya nos unirá, ya nos unirá. Ya nos unirá. ¿Nos has unido aquí? Bueno. Y en otras cosas. Bueno. Globos y de todo, la vida es para nosotros. Es un sueño. Un beso, familia. Gracias. Adiós. Adiós.